En el tutorial de hoy vamos a aprender cómo tocar dos ritmos para acompañar un blues. Vamos a necesitar una armónica en Do. Pues bien, en el vídeo de hoy os he preparado un ejercicio que os va a venir genial para acompañar blues, ya sea a guitarristas, pianistas, incluso acompañándote con el pie, suena genial. Ahora lo voy a tocar en una rueda de blues de 12 compases y vais a ver cómo juego entre ellos. He utilizado un orden, pero en el fondo podéis cambiarlo a vuestro gusto. Venga, vamos a escucharlo. ¿Qué os ha parecido? Como veis, una genial y en el fondo da igual en el orden que los hagáis. Yo he hecho este, pero podéis intercambiarlo perfectamente. Da igual que lo toquéis en el primer grado, en el quinto, en el cuarto, el primer ritmo, el segundo. Ahora os los voy a enseñar tocándolos muy despacio y dejando las notas por aquí, como hago siempre. Por cierto, ya sabes que si te gusta el blues y sus derivados, suscríbete, este es tu canal. En la descripción voy a dejar enlaces de interés como por ejemplo, si no reconoces cuáles son los grados de blues ni el orden ni nada, pues bueno, voy a dejar un tutorial que os va a venir muy bien para que sepáis identificarlo. Como habéis escuchado, no lleva ni bending ni nada, con lo cual cualquiera puede hacer este tipo de ejercicios y disfrutar de la armónica como si te lo hubieras comprado ayer. Solamente hay que soplar y aspirar. El primer ritmo suena así. Y es una secuencia que se repite una y otra vez. Lo vuelvo a tocar despacito y ahora os explico las notas. El orden sería 2-3 aspirado, 2-3 soplado. Haríamos 1-2 aspirado. Y volveríamos al 2-3 soplado. Todo esto sería... Y ahora vendrían estas dos notas aspiradas, 2-3 aspirado dos veces. Esto es una corcha sincopada. Y luego soplaríamos... Sería... Y volveríamos 1-2 aspirado, 2-3 soplado. Entonces... Entonces la primera parte de este ritmo sería... Y la segunda... Entonces despacito... Esta misma secuencia la voy a tocar 3 veces seguidas para que toquéis conmigo. El siguiente ritmo es muy sencillo. Sonaría así. Lo voy a tocar muy despacito. Entonces aquí sería 2-3 aspirado dos veces, 2-3 soplado dos veces, 1-2 aspirado dos veces, 2-3 soplado una vez. Lo voy a tocar despacito. Sonaría así. Repito. Y esto sería 2-3 aspirado dos veces, 2-3 soplado dos veces, 1-2 aspirado dos veces, 2-3 soplado dos veces. Entonces la primera parte de este segundo ritmo es... Y la segunda parte... Unimos las dos... Y ahora lo voy a tocar tres veces seguidas, muy despacio para que toquéis conmigo. Y ahora lo voy a tocar tres veces seguidas, muy despacio para que toquéis conmigo. Y ya lo tendríais. Ahora voy a hacer el ritmo 1 y el ritmo 2 seguidos. 1-2, 1-2, 1-2. Este ejercicio os va a venir genial para trabajar el ritmo y que seáis capaces de cambiarlo sin perder el pulso. Lo voy a hacer acompañándome del pie para que suene, para que veáis lo que os digo. 1-2, 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 1-2. De esta forma trabajamos la respiración, ritmo... Más por menos no se puede. Y poco más que añadir, amigos. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos tutoriales.